Hola, Males, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, contanos, ¿estás por presentar dentro de poco en las trastiendas? Nos presentamos este sábado, después de seis meses de nos subir a un escenario, así que no sé qué va a pasar cuando suba ahí la emoción y todo. En mezcla de emociones, ¿no? Salado, salado. ¿Cómo preparaste este show? Imagino que con ansiedad, con muchas ganas de cantar. ¿Qué va a ver la gente? Todo eso junto. Sí, la verdad que sí. Porque, nada, son muchos meses sin poder compartir en un escenario, ¿no? Con esa energía que te sostiene el público, que obviamente no es lo mismo cantar en casa o con amigos. Y bueno, ahí, metiéndole. ¿La pandemia te trajo nuevas canciones? Bueno, en realidad, el año pasado compuse una de las canciones que salió este año, pero a principios de pandemia. Ya esto parece como que pensás todo lo que pasó. Parece que hace cinco años que estamos así, ¿no? El amor sabe andar y ofrenda. El amor sabe andar y ofrenda son los dos temas que lanzamos en febrero. Este, que es mi primer disco, digamos, que va a ir saliendo de a pares de canciones. El amor sabe andar tiene diez años y ofrenda tiene, bueno, un año más o menos. Claro. Y ahora ya lo podemos escuchar en diferentes plataformas digitales. Pero tu idea es ir sumando diferentes temas para terminar en un vinilo. Sí, está bueno, está bueno la idea. Volver al origen un poco, ¿no? Claro. Exacto. Sí, reivindicar ahí ese objeto que también es muy bello. Más allá de que lo digitalizado también tiene sus ventajas y está buenísimo. Queríamos, bueno, a la hora de hacer algo de formato físico, bueno, generar un vinilo. Es la idea. ¿Qué significa para vos esta canción El amor sabe andar que existe en un montón de años, tiene una letra hermosa que resignifica, ¿no? Eso del vínculo, de cómo amamos o aprendemos a amar de un modo a veces no tan sano. Mirá, la otra vez me hacían una pregunta en una nota respecto a esa canción y la persona que me preguntaba me decía si había sido un punto de inflexión como en mi carrera o en mi vida incluso, ¿no? Y yo creo que sí porque fue el primer tema que compuse, que me animé a compartir y, bueno, quien hace arte sabe que cuando de repente no componías y haces una obra y te animás a compartirla, ya eso es como, no sé, abrirte, ¿no? Abrir tu corazón. Y entregar parte de vos a... Sí, y animarte y aprender algo nuevo también porque decir, ah, mirá, puedo hacer esto también. Entonces fue muy importante en ese sentido y luego todas las alegrías que me dio porque fue una canción que, no sé, por algún motivo el mensaje fue, llegó. Es que mucha gente lo siente propia, ¿no? ¿Te lo hacen saber? Sí, muchísimo. La gente es muy amorosa, muy cercana y también se ha dado en marcha, así eso, que utiliza muchísimo el tema del amor por lo que reivindica que es la libertad y los vínculos de manera sana y disfrutable, digamos. Claro, decías hoy, seis meses, volver al escenario después de seis meses, ¿no? Sí. Después de seis meses y después de varios parates que tuvo el espectáculo en el medio, ¿no? Porque estamos hablando de que ya casi un año y medio y no solamente hace seis meses que está parado, sino que se paró otras veces. ¿Qué tenés pensado para este sábado? ¿Cómo va a ser el show? Bueno, en el show vamos a poder compartir las canciones de mi composición y a su vez también me saco las ganas de interpretar algunas versiones de cosas que me gustan. Estamos con una banda fija, pero vamos también rotando y haciendo canciones con más, menos instrumentos y bueno, ahí recorriendo ese universo sonoro con diferentes temáticas también que me gusta hablar de todo un poco o expresar en el mensaje de la canción. Pero la verdad que lo que más tengo ganas es como de poder realmente estar en ese momento muy concentrada y disfrutar. Y compartir, porque me parece que no solamente los artistas necesitamos en este momento cantar, sino que las personas necesitan ser abrazadas por un espacio en el que la sensibilidad esté ahí permitida y poder conectar con eso tan importante. ¿Y vas a estar vos con otros músicos? Sí, 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 tengo una banda. Va a estar Manu Contrera en el teclado, Juan Manuel Silva, que ahora va a venir a tocar la guitarra también, Mateo Tonello en batería y Rodrigo Calzada en el bajo. Estamos los cinco. Lu, en estos meses de pandemia, ¿cómo lograste sanar? Como todos, ¿no? Que pasamos procesos de estar bien a tener mucho miedo. Y en soledad, ¿cómo lo viviste vos y cómo lo canalizaste? Ha sido muy intenso, creo que para todos, ¿no? O sea, el contexto en el que estés. Entonces, creo que lo que intenté hacer es, a nivel personal, incluso que eso se refleja en el arte, sin duda, porque no está separado cuando uno hace lo que ama y ama lo que hace, es toda una misma cosa, ¿no? Poder ordenarme un poco más en mis prioridades, ¿no? De repente, entender para qué hago música, por qué hago música. Entender cómo quiero vivir, de hecho hasta me voy a mudar. Entonces, estoy como haciendo muchos movimientos en todos los sentidos. Y nos regalaste alguna que otra canción de Entre Casa. Para los que te seguimos en Instagram, teníamos ahí como patitos de una Lucía más íntima con la guitarra, el gato. Además, está Lucía solista, ¿no? Que se ha lanzado con todo, que está haciendo su camino. Sí, elegí un momento un poco desatinado, pero bueno. Bueno, pero son momentos. Tal cual. La vida. La vida misma. Lu, nos vamos a una pausa y después invitamos a Juan Manuel para que venga a cantar contigo, a tocar la guitarra, por supuesto. Gracias. Pausita y ya venimos con más desayunadas. Se vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!